Era con 46 minutos y hoy que es 28 de agosto y además de que ustedes y al ratito vamos a retomar lo que están recordando de sus abuelos, porque también eso es bonito, eso es bonito. Recordar también es vivir, no hay que vivir de todos los recuerdos, nada más permanentemente, pero sí hay que tenerlos bien ubicados en nuestro corazón y en nuestra cabecita, porque eso también forma parte de nuestra historia personal. Pero bueno, además de esos recuerdos de los abuelos, tenemos que hablar del chile en nogada. ¿Y quién mejor que Fabián Valdivia? Fabián es el director del Instituto Municipal de Arte y Cultura y es un hombre que sabe de historia. No es por nada, mi querido Fabián, pero personajes como tú los tienen que aprovechar cada administración, porque tú estás más allá del bien y del mal, tú estás más allá de un partido político. Tu labor desde hace 22 años en la cultura, tu mano, tu sentido, tu olfato, me parece que ha repercutido muy positivamente en los números que tiene Puebla, hablando de Puebla Capital, sobre la visita de los poblanos a los museos, sobre las campañas que han tratado de impulsar, aún y cuando la Secretaría de Cultura a nivel estatal tiene un presupuesto, el municipio tiene otro, y aunque son presupuestos muy castigados, cada quien ha hecho lo suyo. Pero me parece que en la ciudad de Puebla, pues, se ha sentido tu mano, y eso también hay que reconocerlo. Gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pati, muy bien, buenos días. Gracias por la invitación, gracias por tus palabras, y pues sobre todo para hablar de un tema padrísimo como es el Chile Nogada. Oye, ¿qué sabemos del Chile Nogada? Pues que llegó Agustín de Iturbide, y entonces las monjas de Santa Mónica le prepararon suculento platillo. Pero, ¿qué hay detrás de esa leyenda oficial o de esa historia oficial? Fíjate que creo que el tema hoy es tan natural, vamos a decirlo así, inclusive como decías hoy, porque es la fiesta de San Agustín, entonces dice las leyendas, y lo digo así, leyendas en plural, porque bueno, hay varias versiones, que las monjas de Santa Mónica preparan el platillo para celebrar el santo de Agustín, y que mira que es una coincidencia de esas que por eso las leyendas o estas historias que se van construyendo son fuertes, porque hay que recordar que la madre de San Agustín es Santa Mónica, entonces pues en Puebla hay un convento dedicado a Santa Mónica, entonces como que todo cuadraba bien. Yo lo que creo es que hay que tener en cuenta tres panoramas, ¿no? Uno, que el Chile Nogada es un platillo con tal fortaleza identitaria, o sea, es decir, es una herencia que ha cambiado con los siglos. Si echáramos ojo a las recetas del siglo XIX que están en recetarios, manuscritos o impresos, nosotros nos tenemos cuenta que es muy distinto al que comemos hoy, Pati. O sea, muy distinto. O sea, porque también hay que tomar en cuenta algo, nuestros gustos, me refiero al gusto culinario, nuestra forma de conocer los sabores, cambia. O sea, cada generación tiene sus sabores. Por ejemplo, ahorita el tema de las azúcares va como a la baja, hace 20 años todo era muy azucarado. Hoy por temas de salud, que también hay que tomarlo en cuenta, hay alimentación, bajan. Hay ciertos ingredientes como la biznaga, que hoy hay una prohibición en el torno a las cactáceas que se utilizan para esto, por un tema de conservación. Hace 60 años, Pati, nadie se preocupaba por las biznagas, ¿no? Sí, sí, claro. O nadie se preocupaba por el cuidado de las cactáceas. Entonces, eso de conseguir ingredientes, de qué tienes, qué te da el campo, evidentemente cambia nuestro gusto. Entonces, si uno echara ojo a las recetas de, y no hay recetas, digamos, no dice chile en nogada, son chiles rellenos en nogada, ¿no? Es decir, porque la nogada, como esta salsa de nuez, pues se utiliza para muchas cosas, Pati. Eso hay que decirlo, por eso hoy que hay, no sé, de momento helados de nogada, o que la nogada se utiliza para otra cosa. En realidad, sin ser purista, pues es que la nogada se utilizaba, y lo ves en los recetarios que te dice que los chiles rellenos en nogada se utiliza la misma nogada que la que está especificada para las calabacitas. Así te lo dicen los recetarios, ¿eh? Y ve la de las calabacitas, y a veces son nogadas inclusive saladas. Oye, pero además te dicen, la receta original es que el chile va capeado, y todos nos preguntamos, ¿y así se nos sirvieron? Mira, aquí el tema, la polémica es que no tenemos claridad si Agustín Iturbide comió un chile en nogada. O sea, de entrada. La documentación, digamos, si nos vamos al otro camino, a la fuente documentada de eso, sabemos que cuando él está, de entrada no está el 28 de agosto en Puebla, ¿no? Él está entre el 2 y el 5. Eso está plenamente documentado. En el ayuntamiento están las actas de Cabildo que describen, que lo recibe el obispo Antonio Joaquín Pérez Martínez en sus casas, que hoy sería el edificio de Corredos del SAT, ahí ese es el Palacio Episcopal, hoy edificio federal, ahí lo recibe el obispo, y fíjate, es muy curioso, ¿no? Porque de momento nos centramos en la figura de Iturbide, los chiles en nogada, y en realidad se nos olvida el obispo Antonio Joaquín Pérez Martínez, que tan es fundamental para la independencia, que si ahorita buscan en Google el acta de independencia de México, más tarde, la primera firma es Agustín Iturbide, y la segunda firma, imagínense nada más, del acta de independencia de nuestro país, dice Antón Ob de Pue, Antonio Obispo de Puebla. Ok, o sea, no le hemos dado un reconocimiento histórico. No, 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 Pati, y el obispo Antonio Joaquín Pérez Martínez es fundamental para la negociación de la independencia, no solamente de Puebla, y por eso lo recibe, lo recibe en su casa, que eso ya te dice muchas cosas. Al final del domingo 5 de agosto de 1821, cuando Iturbide jura el plan de Iguala, con el cabildo, con la población, lo hacen lo mismo en el balcón del edificio del Palacio Episcopal, ese balcón existe, es el que da hacia la catedral, es un balcón histórico, lo mismo hace en el Colegio del Espíritu Santo, o sea, la rectoría de la UAP, al final en la catedral le hacen una misa, le hacen un tedeum, que es un agradecimiento a Dios justamente por la independencia, y el obispo, que era un hombre muy brillante, justamente lo que hace es justificar la independencia, para que dijeran, oigan, ya nos rebelamos contra el rey, que eso no es pecado, y él lo justifica muy bien, y al final dice el acta de cabildo, que se ofrece una comida y un refresco, o sea, algo para convivir, en el Palacio Episcopal, pero no dice que comieron, o sea, dice que la comida del ayuntamiento, si hubiera comido a un chile nogada Iturbide, y el ejército trigarante, sería muy distinto a lo que comemos. ¿Qué hubiera comido? Especulando un poquito, ¿qué hubiera comido? Podría haber sido un relleno salado, no dulce de entrada, como hoy lo comemos, el capeado es fundamental, Pati, no solamente por un tema ornamental, al final de cuentas, lo que hace el capeado, es hacer una cápsula térmica, para que secuestre el chile, por eso cuando comemos un chile, que no está capeado, lo sentimos duro, o que no está cocido, es que en realidad no está cocido, o sea, el capeado no, 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 repito, no es un tema nada más ornamental, es una técnica, justamente, y los chefs, y las personas que saben de esto, que están escuchando, lo saben, pues lo que hace es encapsular, y acabar de cocer el chile, y lo hace más suave al paladar, claro, exactamente, por eso cuando comemos un chile, que no está capeado, en el momento es como de, ay, está crudo, está duro, o sea, en realidad, el capeado no es un tema opcional, me refiero a que es un proceso, no, es como si dijeras, quiero unas chalupas, que no pasen por manteca, si, no puede ser, exactamente, y creo que es uno de los debates, o comete una torta, si, o comete una enchilada, si quieres, entonces en realidad, el chile en nogada, independientemente del sabor, en términos de técnica, es decir, de rellenar un chile con un picadillo, sea salado, sea dulce, encapsularlo, digamos, técnicamente hablando, con el capeado, y ponerle la salsa, esto existe, desde hace más de siglo y medio, con cambios de sabor, como decía, hay de momento algunas recetas, cuando se les pone la, la nogada a chiles, que luego se le pone aceite de oliva encima, hasta tu cara, ¿no? Sí, todos seguramente, ahorita que escucharon, pues tienen cara como, ah, ¿cómo? Bueno, eso es justamente a lo que me refiero, con los cambios de gusto, las recetas de inicios del siglo XX, de los años 20, 30, ya aparecen con fruta picada, y también hay que recordar, Pati, pues en realidad hoy, se nos hace muy fácil pensar, en el transporte de frutas, de ingredientes en general, con la zona de los volcanes, con la zona de Calpan, que fíjate, cuando digo zona de Calpan, no me refiero hoy al municipio, si Calpan era una región muy grande, ¿no? que después fue repartida en municipios, pues, pero todas las faldas del volcán, pues bueno, hoy vas en auto, hay camionetas, y demás, hay que pensar que los ingredientes deben ser frescos, porque hace un siglo, no hay refrigeradores, oye, y habrá una idea, estamos platicando con Fabián Valdivia, el director del Instituto Mexicano, perdón, Instituto Municipal de Arte y Cultura, aún es municipal, aún es municipal, ya tendrá que ser mexicano, estamos platicando con Fabián, sobre la leyenda del chile en Nogada, habrá una idea, quién preparó la comida, ya nos dijiste quién preparó la recepción, pero quién preparó la comida, a quién se le ocurrió hacer un platillo, que pasara la historia, como el platillo barroco por excelencia, fíjate, esa pregunta es interesante, o también por lo que tiene que ver, entender lo que es la cocina, en realidad, es muy complicado que un platillo tenga autoría, yo te podría decir, siempre, cuál es el mejor chile en Nogada, el que más te guste, y claro, hay quien tiene un paladar, que está creado desde la infancia, y dices, pues mi abuela, mi tía, porque además, el tema del paladar, el tema del gusto y el olfato, están ligados a emociones, a recuerdos, con una fortaleza, y con unas raíces tremendas en nuestra mente, entonces, esos sabores, al final de cuentas, están vinculados a sentimientos, por eso te generan lo que te generan, la famosa escena de Ratatouille, es muy famosa, cuando el crítico se recuerda de su mamá, lo mismo nos ocurre, entonces, en general, te vas creando un paladar de esa manera, y eso lo digo, porque hay quien, hoy al picadillo le pide el plátano, ahí te dicen, no, cómo va a llevar plátano, bueno, así lo hacía mi familia, ¿no? O hay quien le pone piñón, hay quien le pone pasas, hay quien las almendras las filetea, quien las pica, entonces, en realidad, las cocineras, que han sido las herederas de esta gran tradición, van haciendo ajustes, desde lo que te alcanza para comprar en el mercado, de entrada, eso, las mamás siempre hacen milagros con eso, hasta lo que vas aprendiendo, o sea, el cómo lo aprendiste, y lo puedes variar, porque qué tal si un día llegas, como decía de la bisnaga, pero puede ocurrir con el piñón, que ahorita está carísimo, y pues no le pones piñón, y resulta ser que le enseñaste a alguien, y no le pusiste piñón, porque no te alcanzaba, y entonces ya la receta ya no lleva piñón, por eso es muy complicado ver la autoría, porque en realidad, yo diría, el gran tesoro del chile nogada, está en dos líneas, primero, las manos que los crean, o sea, la herencia que han tenido las familias, porque ahorita hay en restaurantes, para que haya un boom de 20 años de restaurantes, pero hace 30, si comías un chile nogada, es porque tenías algún amigo o amiga en Puebla, te invitaban con su familia, o sea, no había restaurantes, no había de qué. No había una etapa de gran comercialización, ¿no? Exactamente. Era un tema más, como tú dices, de amistad, de familiaridad. Ale Cañedo, nuestro gran amigo lo dice, es una segunda Navidad, porque es que en realidad, no existe ningún platillo en este país, que tengas que esperarlo por temporalidad, que tengas que hacer un trabajo en familia, de estar limpiando, picando la fruta, hacer el gran esfuerzo de no comerte la nuez, cuando la estás limpiando, y hay un tema de convivencia familiar, que en realidad, eso es lo interesante, o sea, mucha gente que come chile senogada en el país, porque ahorita es un boom, está de moda, pues lo come en restaurantes, y dices, oye, pero en Puebla los comemos en las casas, y todo. Ah, no, yo lo comí en tal restaurante. Claro, porque no existe esa tradición fuera de Puebla, y esa es la segunda línea, o sea, para mí me parece que es muy importante las cocineras, las recetas de casa, porque así, así son los grandes platillos, por eso es muy difícil encontrar una autoría. Oye, ¿y de dónde tomar entonces fuerza la historia del chile senogada relacionado con Agustín de Iturbide? Esa es una muy buena pregunta, Pati, mira, eso tiene que ver, hacia 1921, es muy claro que Puebla es una ciudad que históricamente, está relacionada con la consumación de independencia, es decir, hace más de un siglo, todos tienen claro que la independencia se logra, porque el obispo de Puebla mete mano, porque está cercano a Iturbide, porque hay un Nicolás Bravo también en la zona, y porque es fundamental que haya un respaldo de Iturbide, no solamente político, sino hay que decirlo, religioso, y eso va a ocurrir con el obispo de Puebla, el obispo de Guadalajara, el obispo Cabañas, el que hace el famosísimo hospicio, que es Patrimonio Mundial Unesco, ahí en Guadalajara, también se declara a favor de la independencia, pero el obispo Antonio Joaquín Pérez Martínez era un hombre que inclusive había estado en las cortes de Cádiz, era un hombre intelectual de primer nivel en el imperio, o sea, hay que decirlo, no nada más aquí en Nueva España en el imperio, y entiende políticamente el momento, y por eso apoya Iturbide, por eso la libertad de imprenta en Puebla, por eso se imprime el 2 de marzo el plan de Iguala, se reparte en Puebla, se pega en las calles, a Puebla es fundamental para entender las ideas de libertad, entonces bajo ese contexto, cuando se celebra un siglo de la consumación de intemperencia, es decir, en 1921, es muy claro que Puebla es fundamental, pero esa claridad se empieza a perder, se empieza a diluir, y en los años 20 del siglo XX, está un gran proceso cultural que vivió México, el del nacionalismo postrevolucionario, que genera que cada ciudad o cada región tenga su identidad local, Puebla tiene muchos elementos de identidad, que hoy son nacionales, o sea, el Chile Nogada, el Mone Poblano, los dulces, la batalla del 5 de mayo, etcétera, etcétera, entonces también Puebla se empieza a configurar, con su propia identidad, digamos, de patria chica local, y es el momento, en que estas historias, como la consumación de independencia, por ejemplo, como la vida conventual, y muchas, toman otros caminos que van hacia las leyendas, eso hay que decirlo, o sea, nuestras leyendas, como la invención del mole, la invención del chile, están vinculadas a hechos históricos, pero se empieza a fortalecer esa identidad, y ahí, en los años 20, es cuando nace la leyenda, que vincula la llegada de Iturbide, con todo y el error de fecha, a un platillo, que tiene los colores de la bandera, o sea, y la bandera de Jesucristo y Garante, que es de temporada, eso nunca hay que perderlo de vista, y que de alguna manera, es un platillo, que se conoce entre los poblanos, y las poblanas, y por eso la leyenda cobra valor, y ese es el otro, el otro eje importante, los cultivos, la temporada, o sea, el mundo agrícola, los campesinos y las campesinas, si bien las manos los hacen, los ingredientes, y el esfuerzo, Pati, del cultivo anual, de los chiles, de cuidar los nogales, que son, desde 50, 60 años, los árboles frutales, que ahorita con el cambio climático, las lluvias, te destruyen las primeras floraciones, o sea, hay un esfuerzo, de las manos del campo poblano, que hay que agradecer en serio, y yo creo que ese es el valor del chile en hogar, la herencia, de las familias, que lo comas en casa, que también ya están en restaurantes, padrísimo, de hecho, los propios restaurantes, defienden, la temporalidad, defienden que están ingredientes locales, eso me parece maravilloso, y el campo. Qué bueno que defienden, obviamente también, el platillo y la receta, pero sí me parece, que han caído en cierto abuso, con el precio del chile, porque obviamente, pues como tú dices, en casa, de entrada, y si no, a lo mejor con alguien que conoces, que también lo hace, y ves una diferencia diametral, obviamente, en los precios, y dependiendo también del restaurante, es como la pedrada, entonces, si se trata de cuidar la receta, y parte también de la leyenda, o de la historia de Puebla, creo que en eso deberían reparar, entiendo que cada año, cambio climático, precios de insumos, modifica todo esto, pero es un detalle importante, para que la gente pueda, seguir teniendo el acceso al chile en hogar. Sí, fíjate que yo creo que, no hacer un platillo elitista, como pudiera resultar, el mole de caderas, que es carísimo también. Sí, yo creo que por eso es tan importante, esto que platico siempre, del tema familiar, o sea, ahí es donde en realidad, está la fortaleza identitaria, ¿no? Es decir, y por eso también, lo decía, con esta vinculación, de recuerdos familiares, y creo que también el tema del campo, ¿no? Calpan, Huejotzingo, San Nicolás de los Ranchos, Nealtica, en toda esta zona, han hecho grandes esfuerzos también para decir, aquí están los ingredientes, creo que, creo que el tema y el reto para ti, es justamente cuidar la temporalidad. Así es. ¿No? Es decir, pues sí, el cambio climático, las lluvias fueron tremendas, los campesinos, las campesinas tienen mucha presión, porque al momento, los restaurantes ya quieren a ver quién es el primero, y todo eso, y creo que tenemos que ser muy responsables, tal vez sueno muy dramático, puede ser la gallina de los huevos de oro, ¿no? Es decir, que sí puede haber un abuso, y pareciera que no se puede perder, pareciera que no corre riesgo, pero yo creo que sí hay que ser muy responsables, obviamente todas las familias, las cocineras que nos están escuchando, son las primeras responsables, y lo digo, o sea, porque ya lo hacen, lo cuidan, o sea, van al mercado, y si no están los ingredientes, tampoco es tan presionante a las marchantes, de tráigame chiles, no, el campo no lo ha dado, o sea, no, entonces creo que eso lo entendemos muy bien en casas, el sector restaurantero hoy es un actor clave, también, como lo comentas, de manera muy precisa, y al final de cuentas, comer un chile en hogar en Puebla, es un orgullo, es un tema de identidad, un día Ale Cañedo y a mí nos sirvieron un chile espantoso en San Luis Potosí, no nos lo comimos nadie, creyó que no nos lo íbamos a comer, y dijimos, no, estaba horrible, hay que decirle el sabor, además en otras fechas, este, llevaba hasta arándanos, imagínate. Oye, Peña de Bernardo, que es un pueblo mágico precioso, ahí en Semana Santa, casi entro al local y le digo, señora, por favor, deje de mentir, usted no puede ofrecer chile en hogar en Semana Santa, respétese y respétenos. Y además, porque las personas que yo conozco que dicen que el chile en hogar está sobrevalorado, es feo, nunca lo han comido en Puebla, o sea, si yo he preguntado, oigan, y lo comí en Tijuana, no, bueno, en Tijuana pintan los burros de cebras, entonces, podemos esperar muchas cosas raras, ¿no? Entonces, creo que es un tema que nos da mucho orgullo, hablamos mucho, hay mucha responsabilidad, hay que apoyar el campo, hay que disfrutarlo en familia. Me encanta, gracias Fabián por venir hoy a Auro Noticias y platicar sobre la historia del chile en hogar, qué interesante saber cómo la historia se va modificando conforme pasan los años, ¿no? Para que hoy encuadre perfectamente y lo tengamos en un altar. Exacto, literalmente, exacto, y lo disfrutemos, que es lo más importante. Bueno, pues hoy hacerle honor al chile en hogar. Gracias Fabián. Gracias Fabián Valdivia, historiador, como usted acaba de escuchar, y director del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Gracias. Gracias Pati. Son las 7 con 5, vamos.